Que sigue la cumbia, Jurema Y eso, como goza Ay Maruca, tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruca, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si lo manda a miedo, dice Y al hombre le toca el siete Y yo apenas tengo tres Y entonces por qué te pureces Y entonces por qué te pureces Ay Maruca, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruca, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si te toca cosa buena La plantilla es para matarla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me pongas que tan tan barucán No me pongas que tan barucán Lo mejor es que te quitan barucán Porque te puedo cambiar Ya se cansaron, ya se cansaron Alza la mano si no te has cansado Alza la mano Alza la mano si no te has cansado Venga, sigue bailando Mira cómo te traigo La cumbia que viene gozando En la pista Lo va vacilando Mamita Qué rico estás bailando Sigue bailando Arregue, 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 arregue Cumbia, cumbia, dice Sigue bailando Ay Maruján, ¿tú quieres que comprenderí? Que yo no nací para una mujer Maruca, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si lo manda a miedo, dice Que al hombre le toca el siete Y yo me nací con tres Y entonces, ¿por qué te pureces? Entonces, ¿por qué te pureces? Ay, Maruca, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruca, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si te toca cosas buenas La placilla para hacerla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Ánimo en el corazón No me pongas que me aleta, Maruca No me pongas que me aleta, Maruca Lo mejor es que sea el que está, Maruca Porque te puedo cambiar Y el derecho de vivir Sí